Don Gustavo Petro, que es el presidente de la República Hermana de Colombia. Se le han dispensado todo género de honores, una alfombra roja, él ha dicho lo que le ha parecido. Le han puesto la cruz de Isabel la Católica. No quiero ni pensar lo que habrá sentido Isabel la Católica desde el cielo. Pero bueno, España es así y la España actual también. Y bueno, diga, mire, es el jefe de Estado de una nación, una amiga, pues bien está. Ahora bien, pocas horas antes, y seguramente para preparar antes su parroquia, esta visita a España, Gustavo Petro se produjo, ¿verdad?, en una serie de declaraciones abiertamente ofensivas hacia España, recordando la epopeya de los jóvenes colombianos que se levantaban contra el yugo español y todas aquellas cosas. Vamos a ver, mira, uno hasta allá está el moño de esta cantinela. Colombia es independiente desde 1822 aproximadamente, digo aproximadamente porque fue un proceso complejo, con varias conformaciones nacionales, pero en 1822 España se marchó de allí. En 1822 no existía Alemania, no existía Italia. Brasil acababa de conseguir su independencia. China era una especie de corrupto imperio atrasado y paupérrimo que enseguida iba a ser títere de los intereses ingleses. Australia o Canadá no eran más que remotas colonias del imperio británico. Hoy son otra cosa, ¿verdad? ¿Y Colombia qué? Claro. Antes de su independencia, al contrario que Australia o Canadá, o la India o la China, la Nueva Granada, que era el virreinato, cuyo territorio corresponde con la actual Colombia, era uno de los lugares más ricos, cultos y desarrollados del mundo. Y Von Humboldt, no me dejará mentir, porque este señor hizo un magnífico informe, ¿verdad?, sobre aquellos virrinatos españoles antes de su independencia. A partir de ese momento, y al menos hasta principios del siglo XX, la burguesía criolla colombiana se enzarzó en una especie de permanente guerra civil que arruinó al país. Todo lo que hoy puede la oligarquía colombiana reprochar a su pasado, no se lo puede reprochar a España, no tiene derecho porque ellos también eran España. Solo se lo puede reprochar a su propia gente, aquella gente que se quiso independizar, bienestar seguramente era el signo de los tiempos, ¿verdad?, pero que no fue capaz de construir un país y que tardaron decenios en hacerlo. Y aún durante el siglo XX, solo entre grandes convulsiones. La historia real es esa, si hay gente magnífica en esos países, pero tienen un problema político crónico que son sus oligarquías, a la que también pertenecen los oligarquías de izquierdas como el señor Petro. Colombia dejó de pagar su deuda con Inglaterra, sí, porque fue Inglaterra la que pagó la independencia de Colombia, allá por los años 70 del siglo pasado. El yugo español. Gracias. 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 Gracias.